La Hora Sobrenatural Pastor Juan Cano No te veo pero te siento Saque este momento Para elogiarte Estoy agradecido Y aunque otros no te piensen Yo te pienso Cristo creo en ti Creo en ti Eres más que mi vida Cristo creo en ti He venido a decir cosas lindas De ti Santo Bueno Como es que no te veo Y te siento Dios de amor Mi primer lugar No te veo pero te veo No te veo pero te veo Enseguida Jesús hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de él A la otra ribera Entre tanto Que él despedía la multitud Despedida la multitud Subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche Y cuando llegó la noche Estaba allí solo Y ya la barca Estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento Era contrario Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos Andando Sobre el mar Y sus discípulos Viéndole andar sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces De miedo Pero enseguida Jesús le habló Diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis Tened ánimo Amén. 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 En la Biblia, la Biblia. En griego, biblios. Biblios. La Biblioteca Pequeña. Esta Biblioteca Pequeña contiene 66 libros. 39 en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y 27 en lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene los primeros cuatro libros, se llaman los Evangelios. Existe el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Cada uno de ellos describe al Señor Jesucristo de un punto de perspectiva. Y algunos de los milagros se pueden encontrar solo en Mateo, algunos solo en Marcos y algunos solo en Lucas y otros solo en Juan. Pero hay milagros que se encuentran en Marcos y en Mateo, o en Mateo y Lucas, o en Juan, Mateo, Marcos y Lucas. El único milagro que comienzan los cuatro Evangelios en común es la multiplicación de los cinco panes y dos peces para los cinco mil hombres. Todos los otros milagros se pueden encontrar en uno o dos o tres Evangelios, pero no en los cuatro a la misma vez. El Señor hizo muchos milagros, muchísimos. En los cuatro Evangelios podemos encontrar aproximadamente de treinta y nueve sucesos milagros que la Biblia nos comienza, treinta y nueve. Veinticuatro de esos treinta y nueve milagros, que en verdad fueron miles y miles y miles de milagros, pero hay treinta y nueve milagros individuales que podemos leer. El Señor veinticuatro hizo de curaciones. Solo Dios puede perdonar y solo Dios puede curar. Y siete de esas curaciones fueron tocando a las personas, simplemente con un toque. Jesucristo, cuando tocaba a las personas, le transmitía vida. Vida, vida eterna, vida en abundancia, vida que sana, vida que restaura, vida que anima. Todos se encuentran en esa vida eterna. Y el Señor luego podemos ver que diez veces Él tuvo autoridad sobre los poderes de la naturaleza. Interesante cuando el Señor dice aquí en Marcos, hemos leído en el Evangelio del Señor Jesús, en Mateo y en Marcos, y dice en versículo 48, Marcos 6, 48 dice, Y viéndole remar con gran fatiga. ¿Sabes? El Señor desde el monte, orando, miró para abajo. Y vio a los discípulos, pasándolo con gran dificultades. Es interesante que cuando hay tormentas, en la noche normalmente hay nubes, hay oscuridad, y normalmente no se puede ver. Pero quiero decirte, querido, que el Señor Jesucristo no solo es un faro de luz que te enseña el camino, sino a la misma vez es, su palabra también es luz que te enseña el camino. Pero a la misma vez, dice la Biblia, incluso la oscuridad delante de ti no es oscura. ¿Sabes, querido? El Señor está viendo de su monte santo como tú estás fatigando, como lo estás pasando bien duro, remando contra ese viento. ¿Sabes, querido? Quiero decirte una cosa. El Señor ha decidido bajar de su monte, venir a tu barca. Y lo primero que Él te dice, es lo que Él le dice a sus discípulos. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Querido, desánimo y el temor te absorbe hasta la última gota de vida. Por eso dice Jesucristo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabes, querido? Cuando uno tiene temor, uno está paralizado. Y, querido oyente, mire, le voy a contar una cosa. Dios, el Padre, ha hecho un pacto con nosotros. Él ha hecho un contrato eterno que nunca más se va a cambiar. Y es el pacto, y es el contrato a través de la sangre de Jesucristo. Jesucristo, Él firmó, Él derramó su sangre para que a través de la sangre de Jesús, el ser humano tenga seguridad eterna. La sangre de Jesús da testimonio que Dios tiene un pacto con nosotros. Y, querido, sea tu día débil como sea, o tu noche oscura como sea, o el ataque como sea, quiero decirte, Dios Adonai, Padre de Jesucristo, el que envió al Espíritu Santo, tiene un pacto contigo. Y Él ha dicho, querido, el que te toca a ti, toca a la niña de mi ojo. Y Dios ha dicho, que Él te va a cuidar, Él va a estar contigo, y nunca, jamás, te va a dejar solo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Querido, con todo cariño, ¿a quién no le hubiera asustado ver a un hombre andar sobre el mar? En toda la historia del ser humano, en toda la historia, nunca más se ha huido que un ser humano andado sobre el agua. No one, ninguno. El último fue Pedro. No andó mucho, pero por lo menos lo probó. Yo prefiero mojarme que quedarme seco en la barca. Porque los once, ellos podían haber andado sobre el agua, pero no lo hicieron. Hay algunos que hacen obras que los otros lo podían haber hecho, pero no lo hicieron. Quiero decirte que ya los once discípulos ya nunca más tuvieron la posibilidad de andar sobre el agua. Hay cosas que solo vienen a nuestra vida una vez, y si no aprovechas la situación, el momento, lo pierdes y no puedes hacerlo. Interesante, dice, Que de repente los discípulos, y estoy hablando de hombres, no estoy hablando de niños, no estoy hablando de críos, estoy hablando de hombres, mayor, maduros. Los discípulos tenían miedo, tenían miedo. Pero ¿sabes qué es interesante? Que dicen, un fantasma. ¿Sabe lo que a mí me sorprende, querido? Que los discípulos creían, en aquel momento, en un diablo sobrenatural. Pero no creían que era Jesucristo en aquel momento. Y algunas veces yo he oído gente creer que el diablo puede ser sobrenatural, pero no Dios. Querido, quiero decirte una cosa. Dios es sobrenatural. Él está en la naturaleza y está encima de la naturaleza. ¿Qué es un milagro? ¿Qué significa ser sobrenatural? Sobrenatural significa, por ejemplo, una forma de ser sobrenatural es acelerar el tiempo. O parar el tiempo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en el libro de Isaías, pero también con el general Josué. Pararon y aceleraron el tiempo. El sol. Querido, tú puedes parar una bicicleta. Tú puedes parar una pelota de fútbol cuando alguien te la lanza. Pero, querido, ¿cómo vas a parar el sol? Para eso se necesita una fuerza impresionante. En el momento que Josué paró el sol. Yo estuve, cuando estuve allí en Israel, estuve justo en el valle. Justo en el valle donde Josué paró el sol. Yo estuve allí. Y sabes, querido, para parar el círculo, la elipsis del sol y la tierra, tienes que saber que en el momento que se para, se desatan tsunamis y el circular de los océanos es parado. Y hay un caos total. Pero Dios el Padre en aquel momento sobrenatural paró los océanos, las nubes. Incluso el núcleo líquido de lava en dentro del mundo lo paró. Eso sí que es sobrenatural, querido. Eso sí que está en el poder. Y sabes, cuando los discípulos ven al Señor, pensaban que era un fantasma. Algo sobrenatural, oscuro. Es interesante que algunos creen que el diablo puede ser sobrenatural, pero Dios no. Oye una cosa, querido. Dios es Dios. Y siempre será Dios. Y Él envió a su Hijo Jesucristo, que es Dios. Envió a su Espíritu Santo, que es Dios. Y Dios es sobrenatural. Él está sobre las cosas. Y si tiene que parar los tiempos, lo hará. Si tiene que acelerar los tiempos, lo hará. Si tiene que andar sobre el mar para alcanzarte, lo hará. Pero ¿sabes cómo terminará esta historia? Tú y yo podemos pasar lo que pasemos. Quiero decirte, hay alguien bueno, lindo y precioso, que ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Querido oyente, Dios el Padre nos ama, nos aprecia. Dios el Padre nos tiene un cariño. Y no hay cosa más preciosa para el ser humano que se le ha rodeado de ese amor, de ese cariño, del perdón. Y todo comprimido en una cosa. Oye, la presencia de Dios. Enseñame una religión que tenga presencia de sus dioses. No one. ¿Por qué no? Dice el profeta Isaías, tienen ojos y no ven. Tienen manos y no tocan. Tienen pie y no andan. Pero el Dios verdadero ha dicho, yo estaré contigo hasta el fin de los días. Qué lindo saber que el Dios verdadero, como dice Deuteronomio 7, versículo 9, también es el Dios fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Con sus hijos, con sus hijas, con toda aquella persona que confía en Él. Por eso, querido, hoy, hoy es el día de abrir tu corazón al Señor Jesucristo. Señor, nuestro Dios de poder. Dios es fiel. Y queridos, como hoy tengo una cita. Ojalá he dicho, no han invitado a Ruiz Callardón, creo que se llama, ¿no? ¿Está bien dicho? Callardón. A Ruiz Callardón. Hoy a la una tenemos, con unos cuantos pastores, tenemos una cita con Ruiz Callardón. Si no me equivoco, era antes el alcalde aquí de Madrid. Si no me equivoco. Sí, ¿no? Dice el técnico. Qué bien. Y hoy es un ministro, si no me equivoco. ¿A que sí? Bien. Hoy a la una hay un encuentro con él, donde algunos pastores evangélicos van a estar con él junto. Y nosotros también estamos allí, el pastor Lucho y yo, como el pastor Juan Cano, de la Iglesia Pasión por Cristo y Radio Dínames. Entonces, estaremos también allí, porque le van a entregar un premio, un precio, un premio, un premio a Ruiz Callardón. Eso, muy bien dicho. Y, por eso, porque a partir de las 12 no puedo tomar las llamadas, vamos a hacerlo así, que a partir de ahora, ahora son las 11 y 20 pico, vamos a dar las líneas abiertas, porque tenemos una cosa nueva.